que se registró en la avenida Constitución a la altura del puente Zaragoza aquí en el centro de la ciudad de Monterrey para que tenga mucha precaución si va circulando por este lugar se incendió completamente un vehículo Luis Carlos nos dicen que fue presuntamente por un choque ya se dirige un reportero a este lugar para tomar todos los datos y saber qué pasó con el conductor de este vehículo. Sí que sucedió porque por un choque que se incendia así de esta manera totalmente el tráfico pues ya se imaginará cómo está esa avenida Constitución repetimos es en el en el puente a la altura de Zaragoza frente al palacio del municipio de Monterrey y de acuerdo a los rescatistas que acuden a este lugar es una volcadura por lo cual se registró también este incendio del vehículo hasta el momento se desconoce si el conductor o alguna otra persona se encuentran al interior del vehículo están esperando para poder apagarlo eliminar los riesgos y revisar si el conductor se retiró de esta zona o se encuentra ahí. Llegaron elementos de protección civil de Monterrey inmediatamente se encargaron de este incendio y personal de la Cruz Roja valora si el ocupante del segundo vehículo está lesionado y requiere atención médica en un hospital tenga mucha precaución si circula por ahí por la avenida Constitución más adelante les tenemos más información.